¿Qué es lo que se ha hecho en el partido? Yo estoy muy contenta, pues lo que son ya muchos años, no en espera de una oportunidad, pero hoy se me dio, entonces haremos lo posible y en lo que está en todas nuestras manos para lograr la unidad de nuestros militantes, sumar al partido y bueno, tratar de hacer el mejor papel para la próxima elección del 2024. Ya el próximo año, en el 2023 prácticamente hablando, a partir de septiembre, octubre, inician ya los procesos de alguna manera ya electorales, empezando a ver algunos candidatos, a construir fórmulas, a llegar a acuerdos. Es un trabajo, sé que es un trabajo no nada fácil, pero tenemos toda la intención de sumar, de escuchar, de dialogar con toda aquella persona que tenga interés de participar y sumarse a los trabajos de nuestro partido. Perfecto, ¿algún mensaje final? Pues invitar a todas, a toda aquella militancia a sumarse al partido, a dialogar con nosotros, a lograr y estructurar nuevamente todo aquello que podamos recuperar y por qué no sumar jóvenes, mujeres. Es importante la participación de los jóvenes, lo sabemos. Y bueno, en este caso, la experiencia de las personas que han militado por más tiempo, diputados, expresidentes, expresidentes de partidos, regidores, pues va a ser de una ropa muy importante. Yo a todos los invito a que se sumen, a que nos apoyen, a que trabajemos juntos, porque finalmente es un trabajo de un partido, no es un trabajo de una persona, es de todos los que se quieran integrar y todos los que ya están dentro. ¿Algún mensaje para tomar el rumbo de nueva cuenta del Partido Revolucionario? Bueno, el mensaje más importante yo creo que es ese, la unidad. Sabemos que solos no podemos estar, solos no puede ir nadie, ni aún en lo personal. Siempre tenemos que tener el apoyo y sentirnos apoyados. Y bueno, no está por demás volver a comentar, es importante la participación de los jóvenes con su experiencia y de las mujeres. Ahora que se nos está dando la oportunidad, ¿verdad? Con ese 50% más uno en todo tipo de trabajos de partido, creo que para las mujeres es una puerta muy amplia y que aún sigue quedando amplia, porque la participación de las mujeres aún está un poquito rezagada. Pero yo estoy segura que en esta próxima contienda sumaremos mujeres, sumaremos al trabajo del partido, todo lo que sea para beneficio. Yo creo que esos dos puntos, esos dos polos, jóvenes y mujeres, nos darán la confianza, nos darán la estructura y nos darán la experiencia también de jóvenes y de mujeres para trabajar en unidad.